Hola a todos mis soldados de juguetes latinos, gracias por estar aquí conmigo, bienvenidos. Este vlog se los voy a poner completamente en español, ya que he estado haciendo muchos videos en inglés y también un poco en español, pero me han escrito muchos diciéndome no hablamos inglés, así que este es completamente para ustedes, mi gente latina y no me interesa si los gringos no entiendan nada. Bueno, esto, ahora voy a seguir aquí con mis notas siempre para que no se me olvide nada. Quiero decirles que el día 12 de enero es que sale mi primer sencillo para este nuevo proyecto. El primer sencillo, enero 12, va a salir el video también por todo el mundo, por internet y esto se llama Ir con la... ¿Cómo se dice en español? Ir con la corriente. La canción tiene letra en inglés también, pero de todas formas se traduce a decir ir con la corriente, enero 12. Enero, febrero 12 sale la bola de espejo, es el nombre del proyecto completo, la bola de espejo, febrero 12. También estén por marticamartica.com para todas las informaciones y todos los detalles. Vamos a hacer gira, claro, todo el año que viene empezamos a estar en gira. Todavía no sabemos todos los países y cuándo vamos a estar, en donde vamos a estar. Así que otra vez estén atentos con los sitios de página web y así van a poder ver cuando ya vamos confirmando todos los días. Pero ya sé que por lo que me han dicho, vamos a empezar la gira europea por Londres y entonces de ahí a otros países europeos. Así que ya creo que el primer país de la hispana va a ser en España. Hola España, qué lindo. Y bueno, yo me encanta Fórmula 1. Así que tengo muchas ganas de estar en la carrera de Fórmula 1 en Barcelona. Ahí podemos estar apoyando a Fernando Alonso. Bueno, ¿qué más me queda por hablar? Ah, sí, bueno. La gira por Latinoamérica, ya que les dije que no estoy segura en qué días vamos a estar en qué país. Así que quiero mandarles saludos a todos ustedes. Argentina, Chile, Venezuela, Honduras, Puerto Rico, Costa Rica, México, Perú, Colombia, República Dominicana, Ecuador, Bolivia, Guatemala, Nicaragua, Paraguay, Panamá, El Salvador, Brasil. Saludos a todos mis fans en todos esos países. También, bueno, yo le considero Miami como si fuera Latinoamérica. Es Cuba Norte, ¿no? Hola Miami, ¿cómo está mi gente? Y, oh, hablando de Cuba, cuánto sueño ir a cantar ahí para mi gente en la tierra de mis padres. Tengo muchas ganas de ir. Y en este proyecto ya me han preguntado también, ¿vas a estar cantando en español? Sí, les voy a cantar mucho en español en este nuevo disco. Soy de familia con mucho orgullo cubano de nuestra cultura y siempre hablamos en casa español. Mis abuelitos no hablaban inglés, entonces no me quedaba más remedio hablar español, pero me encanta. Siempre me ha gustado mucho el idioma y me encanta tener oportunidades de poder expresarme en este idioma tan bonito. Y, bueno, hablando de Cuba, hablando de español y también otra de las preguntas que siempre la gente me pregunta, ¿cómo era que fue trabajar con Celia Cruz, la reina? Y, bueno, Celia era así como te la imaginabas. Tan sencilla, tan preciosa, tan humilde, cariñosa. Me encantó tanto trabajar con ella y su marido Pedro, tan linda gente. Y, bueno, para mí fue un honor componer una canción que Celia pudiera cantar conmigo y estar en escenario con ella. Y cuando escribimos la canción, yo le decía, bueno, Celia, ¿qué quieres decir sobre Cuba? Si pudiera decir cualquier cosa, ¿qué sería? Y ella, palabra rita por palabra, me fue diciendo. Y esa casi casi todo fue la letra que cantó ella. Bueno, ella canta su verso como solo Celia lo puede cantar. Nunca faltaba el sentido de unión. Siempre existió en abundancia el amor. No había dinero. nunca importó. Mucha alegría, vida y amor. Bueno, yo no le hago justicia a esa línea porque esa es la parte de Celia, pero bueno, ahí se la puse un poquito para ustedes. Ay, gracias a Celia, te quiero mucho. Sé que estás en el cielo. Bueno, creo que ya he hablado bastante. Otra vez, no se les olvide, por favor, enero 12, el sencillo, y febrero 12, el proyecto completo. También quiero mandar saludos a nuestro amigo Javier S. en España. Te vemos por Madrid y también en el festival en Sitges. Bueno, otra vez un beso grande. Nos vemos.